Pero, Camila, ¿seguro que me ha hecho llamar solo para eso? ¿Se le figura poca cosa? No, hace apenas un par de días que estuvimos en la plaza conversando para saber cuál de mis actores era el mejor para la película. Sí, bueno, hace un par de días, ¿no, Nicolás? Ayer mismo. Bueno, se da cuenta y luego me dijo cómo se encontraba en su propia casa y agradeció mi consejo y mi comprensión. Si eso no es amistad, pues que baje a Dios y lo vea. Está bien, eh... Y le sede sincera. Mire, es que le he hecho venir porque no quería tratar este asunto por teléfono. Se trata de su amistad con mi esposo. Es para Mario que últimamente ha sufrido daños de consideración. Y su silencio lo atestigua, por supuesto. Ha sido por el dinero, ¿verdad? Por ese cheque que se negó a aceptar. Sí, sí, ese es el motivo. Tras nuestro desencuentro, tomé la decisión de alejarme un poco porque me sentía como un estorbo. ¿Y lo dirá usted en serio? Sí, Camila. Lo digo de corazón. Pues se equivoca. Y de largo, porque para mi esposo y para mí es un gran amigo. Y que sepa que no vamos a permitir perderle de ninguna de las maneras. Ni yo a ustedes, pero... Sin peros. Mire, Nicolás... Queremos tenerlo cerca. Tan apegado a nosotros como antaño y... Y lo que está claro es que ahora que vamos a afrontar un futuro nuevo con la cabeza alta... Queremos que esté en él. Camila, sé que lo dice con el corazón en la mano. Por supuesto. Y ¿sabe qué? No... No lo voy a dejar en las palabras. Quiero que esta misma noche venga usted a cenar a casa. Camila, no... Ya sé que es una invitación algo precipitada, pero puede traer perfectamente a Juanita. Aparece usted cuando quiera y le esperamos con los brazos abiertos. ¿Qué me dice? Pues que no puedo negarme. Aquilino. Me dispensen. Camila, ando buscando a su esposo. Acabo de recibir los últimos informes de ventas.